Respecto a la importante comisión de informática que se tuvo ayer, con el tema de los descuadres económicos, quiero decir que este alcalde de este equipo de Gobierno, como nos marcamos como objetivo prioritario, poner orden a todos los niveles en este ayuntamiento, donde no lo había habido, y tener la máxima transparencia. Con lo cual, yo no voy a exejar a que todos los asuntos de trascendencia municipal, y aún más los económicos, sean los más transparentes y los más claros para el ciudadano. Ya tuviste información ayer de las conclusiones de la Comisión Informativa. Ya explicaron los técnicos que los técnicos habían llegado hasta donde podían llegar, que no se tenía más información, que el Banco de España, con la información que tenía, no daba para más. No obstante, yo como alcalde ya he dado instrucciones hoy para que se siga insistiendo al Banco de España, los bancos afectados a algunas entidades bancarias que han desaparecido, pero que se siga insistiendo al Banco de España a ver si esta información que falta no la pueden enviar. Seguimos adelante, como era nuestra voluntad, de aclarar todo este tema, y como se dijo en pleno, yendo para atrás hasta donde haga falta. Y creo que, como representante de los portuenses, el portuense debe de saber y debe de tener claro, a través de sus representantes políticos, qué ha pasado con los dineros públicos. Con lo cual, vamos a insistir, confirmamos, confirmamos, aunque con la información que dieron los técnicos parece que hay un callejón sin salida, pero bueno, eso no significa que no debamos de insistir más. Aprobamos la Comisión de Investigación, Comisión de Investigación, que queremos seguir. A diferencia, y eso lo tengo que dejar claro, con el único objetivo de aclarar estos temas. Yo tengo unos datos que me ha dado el Consejo de la Hacienda. Cuando llegó el interventor actual, había en el ayuntamiento un descuadre de 578 millones de pesetas de entonces. Se lograron aclarar con los bancos 368 millones, y queda por aclarar 200 millones. Quiero decir que estos 200 millones no se refieren a una época en concreto. Tanto el interventor como el secretario me aclararon que a partir del 2010 tienen plena… Perdón, del 2003 tienen plena garantía que dan de que todo está conforme, todo está cuadrado, y no ha vuelto a haber estos problemas. Pero este descuadre no se refiere solamente a una época ni a un gobierno. Este descuadre se refiere a toda la democracia. Con lo cual, estos descuadres se refieren también a épocas donde la alcaldía ha estado en manos del PSOE o ha estado en manos del Partido Comunista. Y queremos aclararlo definitivamente. No hacemos como el Partido Socialista adelantar responsabilidades de nadie, porque mientras que no se aclare no se sabe qué responsabilidades hay. Y porque nuestro único objetivo no es ensuciar a nadie, sino aclarar las cosas. A diferencia de lo que hace el PSOE, que curiosamente, sabiéndolo, sabiéndolo, porque tenía la información del interventor y porque fue a pleno en el anterior mandato, no solo no quiso aclararlo, sino que votó en contra de una comisión informativa que a final del anterior mandato pidió Izquierda Unida y el Partido Popular. Y el PSOE entonces votó en contra. Ya ayer Leó Casdíaz hizo entrega del acta de ese pleno, donde el PSOE votó en contra de una comisión informativa para aclarar estos temas. Lo que no entendemos, que intenciones, que seguro que no son buenas, es evidente, tiene ahora cuando antes rechazó una comisión informativa, y hay constancia de ello, y ahora pide lo que antes negó. Y además lo pide tarde, porque ya el Partido Popular lo pidió en su momento, cuando había que pedirlo, cuando el área económica informó al pleno. Sin embargo, tanto YP como el PSOE rechazaron esta comisión informativa, y ahora la piden, no sé en qué se basan para este cambio de postura y este cambio de opinión. Yo creo que es para seguir la estrategia que están siguiendo de intentar ensuciar la vida política de este ayuntamiento, no para aclarar y para informar y para tener más transparencia, porque ya tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Y, por ejemplo, achacando responsabilidades, mintiendo. Ya dije en pleno, y lo vuelvo a decir, que han mentido reiteradamente, intentando implicarme a mí personalmente, no teniendo yo ninguna responsabilidad personal, incluso mintiendo diciendo que yo era portavoz. En un año en que no lo era, pero es más, es que aunque lo hubiera sido, no tenía ninguna responsabilidad en estos temas económicos. Con lo cual, yo creo que queda de manifiesto que el PSOE no tiene ningún interés en aclarar las cuentas municipales, porque lo podían haber hecho antes, y rechazaron una comisión informativa que pidió el Partido Popular y Izquierda Unida, y ahora lo piden mintiendo, porque han mentido públicamente. Este equipo de gobierno sí que lo que quiere, lo único que quiere es que se sepa claramente qué pasa con el dinero público y que se aclaren las cuentas municipales.